¿Qué tal? Amigos de Bejarano Boxing Team, pues, una de las cosas buenas que da la vida cuando trabajas, la constancia y de alguna manera se va formando un buen grupo, es comparten de lo que Dios provee. El día de hoy, un agradecimiento para todos los que organizaron este convivio, por el día del maestro, que fue apenas el 15 de mayo, el lunes pasado, entonces, con los jóvenes que acabamos de entrenar, que hoy de plano tuvimos pocos, por aquí tenemos a Lucrelo César, por allá al fondo, el señor Marcos, que nos ayuda siempre con los videos, él es el que está tras la cámara, el Marcos, eso es, dice que Chivo Lueski le queda corto. Este, la señora Alejandra, muchas gracias, un saludo. La señora Vicky, tiene también poco, que se integró el equipo, tres meses. Mamá de Ámbar, su nombre es, la señora Iraís, mamá de Ámbar, la señora Luciana, mamá de Ángeles y Alexis, saludos, por allá está Ángeles, un saludo, le daremos un saludo por ahí. Este, al señor Gerardo también, papá de Sergio, y con esos jovencitos, que ya acabaron de entrenar también, Ámbar, Ámbar, Sergio, Paloma, y Alexis, ya lo conocen Alexis, ahí ya estamos murciando. Entonces, pues un agradecimiento a todos por compartir, muchas felicidades a todos los maestros de lo académico, a los profesores en lo deportivo también. Esperamos que sigan creciendo y mejorando en todos los aspectos, que no solo se queden con formar gente en lo académico o formar deportistas, sino formar mejores seres humanos cada día. ¿Sale? Recuerda siempre, te comparto esta frase que traigo en el corazón de un político de nuestro país, que murió en el 94 en la campaña para la presidencia de nuestro país, que dijo, no me preocupa qué en México le estamos dejando a nuestros hijos, me preocupa qué hijos le estamos dejando a nuestro México. Entonces, esforcémonos por dar más cada día para formar mejores personas, y sobre todo desde el núcleo familiar. ¿Sale? Bien, muchas gracias por estar aquí, un agradecimiento a todos los que participan, a todos los que están de aquel lado también. Una disculpa para todas las mamis también, acaba de pasar el 10, y se me escapó felicitarlas el 10 de mayo. A todas, perdón también, un abrazo y felicidades por el 10, no les dije nada ni felicité ni nada, perdón, pero que cumplan mucho el 10 de mayo más, y que siempre el cariño y el amor de la familia no sea solo en un día, no solo el 10, todos los días del año en un día. Gracias, un abrazo. Gracias amigos, nos vemos la próxima.